Una pierna humana, la cual estaba embolsada, fue localizada en la carretera Morilia-Quiroga, a la altura del municipio de Sinsulsan, refieren las autoridades policiales. Lo anterior sucedió durante la mañana del lunes en las inmediaciones de la población del Puerto del Tigre. De acuerdo con las fuentes, unas personas reportaron una bolsa de plástico negro a la orilla del camino, la cual fue roída por unos perros y en cuyo interior se apreciaba una extremidad humana. Hasta el sitio llegaron los patrulleros y confirmaron la situación. Por tal motivo, avisaron a la Fiscalía General del Estado. Luego, unos especialistas de la mencionada institución alivaron el hogar y emprendieron las abricciones correspondientes. Trascendió que la pierna tenía algunas etiquetas con el nombre de un masculino de 69 años de edad, el cual no fue revelado. De igual manera, en el etiquetado estaba el nombre de un médico, pero tampoco los oficiales expulsaron la identidad. La Fiscalía continúa con las diligencias a efecto de esclarecer el caso. Informo para Red 113, Javier Magaña.